Música ¿Qué pasa compitrinos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Moon Tetraloke Let's go chavales, bienvenidos a otro capitulazo Hoy se viene, creemos, la prueba de Myla Y en el último episodio tuvimos una prueba Bastante chill, la verdad No murió nadie, ¿verdad, Jota? Sí, a ver, siempre me toca ripear Cuando vosotros os sale de los cojes Bueno, ripear, ripear, eh He perdido probablemente Al mejor Pokémon que tenía F en el chat, chicos, tenéis que ir a verlo Porque está en su, no Si, era el tuyo, ¿no? En el canal de Jota Y hoy toca prueba Así que hemos preparado los equipos Si queréis os lo enseñamos, porque la prueba Bueno, yo ripeo, ya os lo digo Sí, pero muy rápido, porque la verdad Los Pokémon no duran mucho Y enseñarlos tanto da un poco de pereza Venga, empiezo yo rápido así para darle Tengo Wimsicott, que lo voy a llevar solo para, pues yo que sé Intentar paralizar un poco lo de siempre Blaziken, porque en teoría debe tener un Tiranitar o algo así Gastrodon, que es el único que lo hace bien El único, luego Sarina, el Dusnoir, que me ha evolucionado por nivel Increíble en este juego Y un Intimidador, pues porque sí Pero se va a comer un terremoto que va a explotar Ya está, next Muy rápido, eh, muy rápido Yo voy con José Elgor, Pachi Vicent, Top Hand Y llevo a Vicent con Intimidación Y a José Elgor con el Prancer, ya está Y yo llevo al Cadrill A nuestro Alarcón, que tiene nado rápido A Dogma, que ya tenemos por fin A Gudra A Tetacón, para que meta Danza Lluvia A Pedrotti, que es nuestro Sarina Y a Cecilia, que es el Pokémon Que intercambiamos con Jota en esa ruleta De Pokémon robados de muertos, tal y cual Bueno, nada, estrategia Meter Danza Lluvia, porque tengo nado rápido E intentar que Escadril se beneficie Con el Impitu Arena Para que sea más rápido que todos los Pokémon Nada más Mi estrategia se basa en Rezar un Padre Nuestro, como siempre Porque tengo a Mister, que es Chesnaut Estoy llevando un Camerupt Que se va a comer un terremoto de locos Tengo a Beweir También a Magneson Que se come un lindo terremoto Tengo a Primarina Y por último tengo a Excadril Que también se va a comer un terremoto de locos Así que, nada Chicos, les tengo una mala noticia Y es que se viene texto Pero una barbaridad Así que chicos, nos vemos ahora Compitruenos Después de un corte infernal Estamos aquí con todos los Pokémon preparados otra vez Mi equipo es exactamente el mismo Porque nos hemos dado cuenta De que primero hay que hacer el túnel Diglett Y hay combates No hay prueba hoy parece ser No sé si nos dará tiempo o no Pero de momento Esto es lo que hay Así que Enseñamos rápidamente los equipos Y ya está Perfecto ¿Capturamos primero o qué? ¿Capturamos? Yo diría que sí Porque va a salir algún Pokémon en algún momento Sí Sí Let's go, ¿no? Ahí está, de hecho Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Hice un megaloco Uy, un Shack A ver A ver Para la prueba Uy, un Shack Un Digglett normal Un Troll Un Digglett normal No es mala, eh Pues cuidado Que puede tener Tramp Arena Qué guay Uy Uy Y curiosamente Shackle me gusta bastante Ya que capturamos Yo quiero decir Que mi querido Shackle Se lleva el mote de Ruizo Ruizo Saludazo pa Grande Ruizo El mío se lo lleva Dudu Grande Dudu El mío se lo lleva Diego Deluxe Enhorabuena, Diego Eh, atención al mote de Mitro, eh Ackerman Bueno Ackerman Ha ganado un poco de peso, eh Bueno A ver Ackerman con Foco interno No me trae agallas De momento De momento sé que en el PC Vamos a hacer la prueba Chicos, segundo Pokémon de Ruta No, digo prueba, pero no es prueba, ¿no? Es... Sí Oh, un Arun Un Arun Me encanta No Quiero un Arun ¿A quién le salió un Arun? A ma A J ¿A quién puede ser? Con su megapiel Y a mí un Sao Ya los tienes todos, bro Ahí llevas la parejita A ver si no me toca a mí Cuidado, eh Que mucho me río ahora y... Perfecto Grande mi Diglet Que se lleva el mote de Alex Alex Saludazo pa Grande Alex Grande Alex Y mi Sao se lleva el mote de Joaxo Joaxo enorme El mío se lo lleva Javiweer Grande Javiweer No, ponle Zoli Ponle Zoli Ah, mierda No puede ya, ¿no? Se perdió Se perdió Lo siento, Zoli El mío se lleva el mote de Facu Soy Facu Enhorabuena Es que Javiweer es de mi pueblo, tío Ya, ya, ya lo sé Chicos, poneos repelentes Porque... Eh... Se viene Se viene, ¿no? Yo no tengo repelente, ¿no? Perfecto Estoy siendo con muchísimo cuidado ¡Ah! ¡El team es cool! No me la contés No No Hace tres segundos Estoy yendo con muchísimo cuidado Estoy yendo con muchísimo cuidado Sí Real Es que te saltan ellos Mira, mira, mira ¿Viste? Pues nada Se lo tenemos que explicar, ¿no? Espera, espera Que yo estoy muy lejos, ¿eh? Por donde está justo Jota ahora mismo Este tío se gira Es que me sale Pokémon cada dos pasos, tío Vale, presenta Vale, compañero Vamos a darle caña Perfecto Tío, ¿cómo? No, haciendo dupla como él no Como sea doble Me quiero pegar un tiro, ¿eh? No me la contés No me la contés No me la contés Puede ser muy problemático Por favor, no Va a ser doble con él Por favor, no Por favor, no Pero no escogimos a tres Me parece raro No escogimos a tres No, no Tenemos a todo el equipo Tenemos Tillarbock Intimidad Dos intimidadores Vale, tengo Electrotela Que es lo bueno Está loco Abrí con Blazingen Perfecto Y él con Recho Alola Ojo No, Recho Alola Perfecto Un tipo psíquico Con Globo Helio Está loco Otilo Otra intimidación Vete a tu casa Doble intimidación Buf Dada esta situación No puedo tirar más De un Corpulencia No Perfecto Pues vengo sin curar Esto no me hace ninguna gracia Tengo un lindo problema Me parece Cuéntanos ¿Qué es? Puente o cambio Que me pegue de todo Súper eficaz Saca a Primarina Delante de un Arbock Bueno, tío Lo eres retrasado Terremoto ¿Quién? ¿Quién? Arbock No, no Que he metido a Luxray Que he metido a Luxray Para intimidar Danza a Dragón Joder Ay, sí, por favor Gracias, Raichu Eres God ¿Y qué tiene? ¿Qué ha hecho? Restos ¿Ha hecho psíquico? ¿Volteo cambio? ¿Por qué? ¿Por qué hace Vendetta? No, Vendetta Hasta luego Hasta luego RIP Raichu, ¿no? No, aguanta ¿Cómo? Tiene una sash ahí La sash imaginaria Qué barbaridad Dance around Scrafty Vale, vale Lo he intimidado Ahora que lo pienso Lo he intimidado Ahí, ahí Es Scrafty Cuidado con ese Scrafty Ah, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vaya Ah, que tiene restos No, Primarina de Tilo No Tilo ya perdió a uno Va a usar solo a tres Tilo Voy a intentar Centrarme en el Debe Vaya Era el de la izquierda Tilo Tilo, no estás colaborando No estás colaborando Tiene un meaustic Tiene un incineruar También Intimida ¿En serio? No intimida Perfecto Danza dragón Me das Escavalier Surf Como Raichu A mí no me pegues Vale, enorme Tilo No, me pega Me pega a mí El surf Me pega a mí Danza dragón De Scrafty Bueno Te lleva dos Te lleva dos Sí Me va a barrar el Scrafty Mega Darmanitan Tilo Es verdad A mí me tenía un Darmanitan Es verdad Y hace un terremoto Arbok No, no, no No, no Quita mucho Está neutro Está neutro Puño de drenaje ¿Cómo vais? Yo muy bien Me queda uno de la derecha Aún no toqué al Arbok Pero no molesta mucho Yamega Tío, un Yamega Qué miedo Me da Si le voy a darle fuego A Escavalier Le tira siniestro ¿Qué pasó aquí, tío? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Uh, murió uno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ese Escavalier Babande Puño de drenaje Me va a matar a Tomás Caro, caro, caro Sí, sí, sí O sea, me mata cuatro Tomás Tomás dos Qué barbaridad Pierdo el combate Me encanta Nah, qué locura El Citadel ¿Cómo? Cuatro peces Todo por culpa del Incineroar Que no ha pegado con 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 fuego al Escavalier Tío, le pega con siniestro Hay que ser retrasado, tío Escavatome pírica, chavales Venga A ver Si no lo mata el Tormenta Floral Estoy rip Uy, sí No lo mata Megacuernos, cabalier Esto es muy bueno Sí, no, eso es rip, eh Sí, sí No, no, no Lo aguanta 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 Mi austin, tío Este pegaba fuerte, eh No, ese es para meter pantallas y tal La IA es superpoderosa Se ha protegido ante el movimiento Z, tío Qué desastre Es increíble, ¿no? Guau, se ha protegido justo cuando ha hecho el Z, o sea, ya me dirás Crafty Vendetta Rip Desi, doy No me quita nada, tío ¿De qué tipo era mi austin? O sea, es psíquico Ppsíquico puro Ppsíquico puro Muy psíquico Perfecto, no tengo nada para él Eso va a tener trampa Trampa algo, ¿no? Sí Sombra trampa ¡Uy, ya no se iba! Tiene todo No es banded No es banded Rip Primarina Oh, me lo aguanta Escavalier Escavalier es increíble Tiene todo Floatzel La puta madre Humareda Humareda quema siempre Grande Incineroar Con tajo cruzado Humareda quema un 30% Pues queme a los dos Queme a Raichu y al Escavalier En el mismo turno Es que es un 30% Es una barbaridad ¿Quién le pones a Escavalier, por favor? Me lo paso, creo, ¿eh? ¿Qué energibola? No me la contes Es rapidísimo, tío ¿Qué lo pasa ya? Ya mega con esto, ¿no? Con impulso, puede ser Tiene un guawufet No Niausti Qué vida esfera Sí, sí Cuidado con ese bicho Cuidado con ese bicho Tiene un guawufet Rip Primarina Voy a hacer rompecoraza ¿Cómo, cómo? Voy a hacer rompecoraza Y intentar matarlo de un golpe Pero solo puedes uno, bro Es verdad Acaba de volarse Al Al Incineroar Con un contraataque El guawufet De loco Es que yo estoy solo, tío Y no tengo robustez en Macargo Qué mierda de Pokémon, tío Tajo Eh No tengo forma de matar a... Manto a un cero Chicos Aguanté un tajo aéreo de un... De un... No me lo puedo creer, macho Y retrocedo No me lo contes Fumareda Y si no lo mato de una Rip Me acargo Nani, de coña Otra vez Otra vez me hizo Mátalo, 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 mátalo No lo mato Caballero taladradora Él sí me va a matar a mí ¿De matar cuatro? No, 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 no Lo aguanta, lo aguanta bien Lo aguanta bien Me lo paso sin cuerpos Vamos Van 2-5-2, eh Porque llevo al Blaziken Ahora mismo a más 2 de speed Él también está a más 2 de speed Y soy más... Soy más lento Cuerpos, cuerpos ¿Lleváis cuerpos? Sí, llevo uno, tío ¡No! Evito la avalancha Nooo Se viene Esa amiga me ha deleteado Me ha deleteado al Lex, Jadril Rip, rip Blaziken, tío Rip Blaziken por la sombra trampa, tío Claro, ya lo dije Tiene un wow He flincheado Ya, sí, lo sabía yo antes que tú Lo he dicho antes, perro Pero he flincheado He flincheado por la hoja Es que es increíble, tío La mala suerte, tío ¡Fumbido! ¡Ay, que no me pega a mí! ¡Ay! ¡Gigadrinado! Pero te queda solo Y no puedes cambiar, eh No importa, no importa Estoy a más 2 A más 3 de speed A más 1 de ataque y defensa El que venga, espero matarlo Avalanche a Charmega Tiene la base ¡No lo mato! Wowfred contra ataque Me mega explota Rip Me mataron a 3 Y espérenme que no me maten a más Vas volando Sí, voy volando Vale, mi hostia Restos, restos, restos Bueno, o sea, que rapeo, ¿no? ¿Qué están contando? Porque... Como no lo mate un patadainia Pierdo Ahí se viene el wowfred Venga, hombre ¡Ah, premonición! Bueno, igual pierdo yo Pero no Ojo, creo que no me matan a 3 Me matan a 4 Necesito 2 turnos ¡Ah, que estoy 2 contra 1! No sé No sé si voy a poder ¡Eso es un vio! No sé cuándo me como la premonición, chicos No sé cuándo me la como Ahora creo, ¿no? Pero cuando me la come... Ahora, no, es en el siguiente todavía Paralizad, 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 paralizad No paralizo a nadie Si mato al wowfred ¿Me libro? ¿Otra vez? ¡No! ¡Que quería hacerte patada ignia, perro! Vale, me lo paso sin cuerpos Yo también, yo también No, callaos un mes, tío Qué feliz me pone que se lo pasen sin cuerpos ustedes ¡Qué fácil me parece este juego! ¡Qué fácil este combate! ¡Mato espejo que se va a comer, Oeddy! Necesito ¡Perfecto! Necesito matarlo de un nitrocarga Sí, que siquiera lo matas Sobrado, bro, sobrado, sobrado 6 Va volando, va volando ¡Ah, que tiene... ¡Va volando! ¡No, tu PC! ¡Contra-ataque, replay, chico! ¡Qué injusto, tío! ¡Un PS! ¡Un micro PS! O sea... ¿Sabes cuántos PS fueron? Los mismos que se le quedó a Jota a 4 PS ¡Qué injusto, bro! O sea, qué injusto Chaval, ¿eh? ¡Qué lindo que es este juego! Eh, Eko ¿Qué? ¿Cárgatelo? Pues ahora voy A ver Qué raro que no haya... Bueno, claro Mismo destino no tiene prioridad Qué injusto, compañeros ¿Cuántos tank han caído? Un PS... Un micro PS O sea, es que... A Eko 2, creo A Eko 2 Qué rara está Mayla Qué rara Qué rara está Mayla La verdad que sí, ¿eh? Uh, gracias Gracias Nota un Eter máximo Bueno Ruta 9 ¿Esto qué es? Mayla Viene Hamsung Uf, qué susto No sé, pero yo me voy a ir a curar Porque tengo medio... Ah, que nos curó Vale Conteo de cuerpos Cero Cero Dos ¿Y o Eddy? Cuatro No, cero, cero Mira, yo tengo el equipo perfecto, ¿eh? Claro, si yo los tengo todos al... 100% de vida Cuatro muertos Uy, este tío, trío Uy Qué desastre Vale, ¿qué pensáis De hacer este combate que está aquí? Y despedir Me parece... Hay un combate Y por hacer ese combate que no es obligatorio Nos generamos Dos cada uno Vamos allá No es obligatorio entonces, ¿no? Así que nos llevamos... Voy a rapear este combate por tonto, verás Sí, sí, sí Dos Pokémon Bueno, estos son los peligrosos, chavales Siempre que dicen Mienzao Voy a rapear, voy a rapear No rapean nunca Perros Mienzao Con sorpresa Puño drenaje Perfecto Ay... A mí me da un poco de miedito Uy, yo abrí el ojos Este tiene inner focus Y no se le puede intimidar No sé si llevará esa habilidad Patada, salto alta Que no la falla Y... En esta generación Sí se le puede intimidar Madre mía Cómo peor Patada, salto alta Que me acaba de meter Cómo pega ¿Os ha tirado patada, salto alta todos? Sí Bueno Dusnoar Entras al campo Perfecto Ahora también te disarme la break del año No, sería terrible Stutland Uy Y le pongo mucha presión Cuidado el Stutland Cuidado el Stutland, chicos Cuidado el Stutland Me sirve Voy a ver si lo puedo intimidar No sé si podré No, la verdad Perfecto Perfecto No tengo nada para el Stutland Sí, sí, sí Sí que puedes Sin timida, sin timida Es en octava Ida y vuelta A VIVAR Pues me ha servido de nada A VIVAR Bueno, Stutland que tiene intimidación, ¿no? ¿Me comentas? A VIVAR Madre mía Otro VIVAR más Eh, me va a ripear a mí el Stutland Yo espero que no tenga nada para pegar a A Midusnoar Y con eso ya Intento pasármelo Si no, mal, vamos Como un Stutland chiquito Me ripea alguno Sinceramente me ilgiteo Stutland es rápido Stutland tiene una habilidad para ser rápido Pero no es rápido ¡Cara Antonia por dos! ¡Cara Antonia! Hostia, pues no te ha quitado nada, ¿eh? Venga, chaval Mmm Mmm Y está más uno, ¿eh? O sea Está más dos Está más dos Que más uno Y no te ha matado No sé ni cómo No tengo nada lucha Él estaba hace mucho, chicos Dios, aguanta una brutalidad, ¿eh? Es un bicho bastante tocho, la verdad El Stutland Te va a meter otro a VIVAR ¡ÚLTIMO VIVAR! Dios Rip Bueno, te pega por menos dos Te pega por menos dos Barrera espinosa Pero te pega por menos dos Te pega por menos dos Te lo cargas ¿Por menos dos qué? ¿Menos dos qué? Eres de tipo lucha ¿Cabezas? Eh... Me pega neutro, Jota ¿Por qué? ¿Siniestra? ¿Siniestra lucha? Última baza es normal ¿Es normal? Última baza, Blastoise ¡Rítico! Última baza, crítico Puedo dejar de tener mala suerte A mí es que me ha quitado una barbaridad Puedo dejar de tener mala suerte, por favor Pache, el chico de las suertes, tío Última baza crítico Eso mata cualquier Pokémon, tío ¿Cómo va a VIVAR? Combate sin bajas Qué fácil que es este juego Por favor, tío Última baza crítico Qué asco Pega de locos Pega de locos Está intimidado y quemado Qué asco, tío ¿Ha quitado todo eso? ¿Está intimidado y quemado Y me ha quitado eso? ¿Con última baza? Con última baza, tío Es que pega mucho Última baza, tío No tiene sentido No tiene ningún sentido Es el mejor Stutland del mundo este No, nada Como sentido otra VIVAR Igual ripeo, eh Solo estoy cambiando de Pokémon Como un idiota Última baza Pensaba que Última baza era siniestro Yo también, yo también, tío Yo también Eso es buena baza Lo voy a pegar Ah, vale Eso tiene sentido Ah, mi hijo Bueno, Karantoño no me quita nada Pero es que ¿Cómo puede ser que pegue tantísimo? Tiene que tener alguna habilidad estas de Que pega por Stab por dos o algo así Adaptable o algo de eso Ah, es que Última baza Tiene 130 de potencia y Stab Y me metió crítico, tío Y me metió crítico Es como un hiperrayo loco Claro Es un hiperrayo sin cargar Pachi creo que te mataba igualmente, eh Igual no, eh Blastoise es algo tanque Vale, aquí podemos capturar Pokémon tipo agua, eh, chicos Para la prueba Oh Ah, sí, sí Yo me acuerdo que lo dejamos aquí en el Porque esto es una puta madre No, aquí ya vinimos Me dropeé No ¿No? No ¿Cómo? No, Karanto Nunca Chavales, yo Sinceramente Visto lo visto Vista la La altura de este juego Propongo Que empecemos a robarnos extremamente Por lo cual Yo quisiera revivir a dos Pero Ustedes en compensación Me pueden robar Uno cada uno ¡Oh! De la caja de qué De muertos o de vivos De muertos Si no, no tiene Pokémon De muertos De muertos No, no, no De la que llegan Tanto de muertos o de vivos Vale, pero Oedid Si tienes que revivir Tú primero Claro Con Pitruenos Otro corte infernal En el que hemos estado negociando Parece ser que hemos puesto Una norma nueva Este juego cambia A lo loco Ahora mismo Si queremos revivir Tiene que ser mínimo Cuatro Pokémon Y entonces te van a robar Uno cada uno ¿Vale? De los rivales Vamos O sea Que si quieres revivir Te va a tocar pagar Con Pokémon Caja de vivos O muertos Menos los que tengas En el equipo En ese momento Son como Intocables ¿Vale? Vamos a poner El equipo Hay que proteger Sí Y primero nos tiramos Los aleatorios Y después Voy tirando aleatorios Y los que quieran revivir Que lo digan Después de esto Para que Bueno Pues si le sale Un aleatorio Que ya Igual Parecido Me parece Ok vale Tiro primero Venga El de Oedi Va Uno de Oedi Es un Vanilux Para Mayla Te viene bien Bro Perfecto De locos Venga El segundo De Echo Va Venga El segundo Es el primero De Echo Que es un Sheldr Oh Es bueno Para Mayla Gloister Con encadenado Es tipo Hielo Pero tipo Agua también Míralo por el lado Positivo Claro Hay que ver Vaso medio lleno ¿No? Perfecto Venga El tercero Es el primero De Jota Veréis Un tiranitar Una locura Va a ser Joder Pues es bueno Ya estaba claro Krabrawler Bueno Un tipo Hielo también Bueno Muy loco Ese El primero Mío A ver si tengo suerte Por una vez En mi vida En los aleatorios Es un Bueno Espectacular Bien Esto me gusta Un wildbear Oye Oye Escúchame Con salpicar Con lluvia Y con lluvia Y con lluvia Si lo se Y con lluvia Para la prueba O lo que sea Con lluvia Bueno eso de lluvia Habrá que verlo El segundo de Oedi Que es Ay que bien te viene Para la prueba Un chatu Todo full Con ese Contra el tiranitar Si El segundo De Eko Que es Hostia Vale Aquí 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 Vale No Aquí hay una duda Se Se valen ultraentes No 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 Vale Porque te salió Un blaze palum Hostia Bueno no es tan bueno Pero Pero Y Oh vale Es bueno este Para la prueba También A ver Un trubish Muy bien Buenísimo Para la prueba Un veneno Que viene Vamos Viene del locos Y el segundo De J Que es No me lo puedo creer Dejo Dejo de grabar 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 Decir un Pokémon roto Tipo dragón Dragón Un Salamence No 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 Un Salamence Un Salamence Un Salamence Un Shellgon Nah que asco Lo de J Es que de verdad No tiene sentido Lo de J Ya sé que Pokémon Roban la J J J revive Y el segundo Mío Que es No Valen Tapus No 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 me salió Tapu Koko Ay 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 Venga el segundo Hostia Cera Ahora vale No Es otro Legendario No me lo puedo creer Lo que me salió ¿Qué? Yungos Perfecto Ay no lo tienes Si el único Que tiene suerte Es J Es increíble Es increíble La verdad Pero bueno Luego si vamos Contra él se pica Así que no Es verdad J Me alegro por ti Tío Espero que te venga bien Ese Salamence Te apoyo un montón Tío en la serie Va Gracias chicos Increíble Pero Ahora No sé si alguien Quiere revivir a alguien Acá Por acá Por el lado Latinoamericano Por el lado Argentino Ve enseñando el PC No Primero que reviva Primero que reviva No Ya los tengo bastante elegidos Cuáles voy a revivir Bien Bien A ver De los que revivas No se te va a poder robar esos Obviamente Exactamente Estos No Estos Todas estas En la caja de mis vivos Este es bastante hembra Pero no lo cambié Los revividos Quiero que sean estos Excadil Chiquito Mi querido Incineruar Que literalmente murió 40 veces Primarina No me digas No Primarina no murió Ah no murió esta vez Eso fue a mi bloque Magneson Magneson Y Por último Gestalt Estos cuatro De acá Vale Chiquitos Ahora Ruleta para ver quién roba antes A ver A ver A ver Ese Rattata Cuidado Uy Ese Sig Sam Uff Uff Madre mía La verdad es que tienes Uno me extraña que quisieras el trato Vaya Si Son todos malísimos Eh A ver El Guay Maguay Chaval Si Maguay 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 para Apache Para la parcineta Ya lo tenemos Para Mayla Vale Yo me llevo al Maguay Gente Vale Me voy a quedar con el Tentagruel La verdad De loco Están aquí a Wishiwashi No no Tentagruel Bastante bien me salió el trato por ahora Sinceramente Y Eko roba Yo me voy a quedar con Nigel Arruflet Me quedo con Wisin Tiene autodestrucción Bastante bien Bueno, me salió bastante bien el trato, sinceramente Me gusta Si tampoco es que tengas mucho mejor Lo mal que voy Vale, ¿alguien más quiere revivir? Uy, yo, pero para el siguiente capítulo Después de Mayla, ¿no? Perfecto, bueno pues Echo, despide Pues nada más compitrunos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado, ha habido robos, ha habido rips Ha habido de todo, así que reventad El botón de like y nos vemos en el próximo Capítulo, chao, chao